El Pozo Viejo de Favero acoge desde el pasado 1 de agosto una nueva edición de las Residencias Artísticas 100M organizadas por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento. En esta ocasión participan seis estudiantes que desarrollan propuestas contemporáneas en las que el carbón, la pintura texturizada, la instalación escultórica y el videoarte están presentes. Se trata de eso, de confundirse en el entorno industrial, patrimonio inmaterial, ese encuentro que todos los años, salvo la anomalía del año pasado, pues que queremos hacer. Es la primera vez que los talleres se realizan en estas instalaciones que serán muy pronto la sede permanente de los mismos. Un pequeño almacén y luego unos talleres donde mantengamos, iba a decir un servicio, sería un escaparate de nuestro quehacer. Dos días han contado con una charla del pintor leonés Félix de la Concha, relacionada con el proyecto que acaba de finalizar sobre pintura al natural en sesión única de los faros de la costa de la muerte de Galicia y que está relacionado con la exposición Maldito Realismo, que se presenta en el Faro Cabo Mayor de Santander. Pero el proyecto consistía en pintar estos faros haciendo un poco estas rutas, iba cargando con la mochila, con todos los bártulos, en fin, fue por un lado agotador, por otro lado gratificante porque es maravilloso, son unos parajes increíbles. Paralelamente en el Pozo Viejo se está realizando un taller de serigrafía para niños que está dirigido por el profesor de la Confrontense, Juan Dohenweiler. Lleva un lenguaje que a los niños les encanta porque es muy directo, luego se pueden estampar camisetas y es una manera también de que los becarios pues también colaboren con gente del pueblo, les inviten a vivir experiencias artísticas. Todos los trabajos que se están desarrollando se presentarán el próximo sábado 21 de agosto en el Pozo Julia, en un acto que servirá para clausurar la emisión de este año que finalmente se ha podido celebrar pese a la pandemia de la COVID.